Lo que hasta hace unos años era una de las zonas más concurridas de la capital, en la actualidad el Paseo Bravo parece ir en camino a convertirse en un elefante blanco, debido al cierre de diversas escuelas contiguas al parque. Así lo expresó a imagen poblana Don Alfredo, quien tiene un puesto de smoothies y raspados, lugar en el que se ha ganado la vida durante muchos años y hoy ve como las ventas van bajando por la falta de escolares. No, actualmente ya se nos ha derrumbado todo porque debido al cierre de muchas escuelas alrededor se nos ha derrumbado las ventas. Don Alfredo detalló que antes si le daba el dinero para poder llevar una mejor vida e incluso tenía una empleada que se vio obligado a despedir por la falta de capital. No tengo empleada porque ya no me da. Finalmente, Alfredo mencionó que las cuotas que cobra el ayuntamiento no son en si altas. El problema viene por la falta de clientes, culpando a la cuesta de enero y a la crisis económica que se vive en el país. Relativamente es económico pagarle al ayuntamiento. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes. Gracias. Gracias. Gracias.